¿Sabías que la hacha suena? Dos mil... Es con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Y bueno, el tema de Piqué Correjero está en la última fase de adaptación funcional del siguiente de tubillo, todavía no está a pleno rendimiento como para poder participar en un partido y estamos posiblemente una semana más, pienso yo, que podrá estar un poco en la condición. Bueno, yo soy el doctor Muján Díaz Cábales, trabajo de un gran ortopédico, estoy trabajando de la clínica que está en Guadalupe, que hoy en C-Salud, y efectivamente estoy tratando a Mansur en la consulta, que acudió con una gonalgia traumática, que recibió que acusó durante un calentamiento y está teniendo una evolución lenta, pero favorable de ese olor, de esa gonalgia y es una clínica un poco sorda, no es muy llamativa, no tiene de rame, no tiene ningún tipo de sintomatología aguda que le imposibilite hacer entrenamiento ni hacer ningún tipo de calentamiento, ni incluso jugar partidos, pero sí está teniendo ahí un poquito de dolor, que se está tratando desde un punto de vista rehabilitador y fisioterapéutico con distintas terapias como anetoterapia y estamos pendientes de hacer un seguimiento cercano y lo más preciso posible para que se intente recuperar y volver a la actividad deportiva al máximo nivel. ¿Qué está para jugar? Está para jugar en el sentido de que no tiene una lesión que le imposibilita hacer lo que es correr, lo que es el cambio de giro, lo que es pintar, pero sí que es verdad que él tiene una dolencia que obviamente él la padece y la cuenta, pero no le imposibilita lo que es el ejercicio ni lo que es la práctica deportiva completa. Obviamente no está al 100% mucho menos, pero sí que está para poder jugar y entrenar. Bueno, la verdad que estoy satisfecho de la semana, hemos entrenado a muy buen nivel, vamos afectándonos el tema de que Miguel no está a tope, aunque Mansur le cuidamos para que su lesión no vaya más o incluso el cambio de tener que cambiar al quinto centenario que me ha traído recuerdos extraordinarios, pero no me ha afectado, hemos entrenado bien a muy buen nivel, la gente debe estar concienciada del trabajo que tenemos que hacer y eso me da tranquilidad para afrontar el partido porque muy buena parte de lo que queda de la temporada posiblemente sea un trabajo más mental que físico. El trabajo físico se ha hecho, el táctico también, aunque entre ellos siempre se suelen hacer, se suelen hacer algún tipo de cambios, pero como ya os dije, posiblemente el partido de Palma sea nuestro primer partido de playa, ya lo era Castellón y ahora no estamos jugando la ventaja de campo, que evidentemente es importante, pero no determinante. Entonces creo que estamos en el buen camino en cuanto al juego, vamos a ver si podemos plasmar también el resultado. El inicio con el Ronda con Cábalas es ganar, sería el tercero y factor cancha. Sí, ganando tenemos factor cancha y es a lo que aspiramos. Sabemos de la dificultad porque está claro que el Palma, que nos vamos a encontrar con un jugador importante, aunque perderán otro día contra Fuenlabrada, pero la llegada de Añadaro de Cruz les ha subido mucho el nivel de intensidad, el nivel ofensivo, el nivel de agresividad en las dos partes del campo y evidentemente están jugando a muy buen nivel. Pero no me preocupa mucho el hecho de que estén a buen nivel, sino que nosotros sean capaces de jugar fuera de casa a nivel que estamos jugando en casa. Esa es un poco la clave. Si se pierde habría que, no se piensa ni mucho, si se pierde habría que esperar también a los otros resultados, porque podría ser hasta 6. Sí, pero yo estoy intentando que todos mis jugadores, posiblemente todo mi entorno, entiendan que si perdemos, que se puede perder en Palma, pero competimos y jugamos al nivel que podemos jugar, personalmente no me supone mucho que ver a los otros. A mí. A mí no me lo supone. Porque, bueno, aunque sí que hemos tenido algún que otro problema para ganar fuera de casa a los equipos de arriba, no somos el mismo equipo ahora. Somos mucho más sólidos. La gente que sabe lo que es un playoff y lo que nos jugamos y lo que es un ascenso, está muy medida en la competición. Entonces, bueno, espero que esa gente si sepa arrastrar, todos sepamos arrastrar, a la gente joven que no ha vivido este tipo de circunstancias, que son muy especiales, en las que anímicamente, y hay muchos intangibles que entran en el juego, pues sean incapaces de arrastrarlo y que se meta en esa dinámica de competir fuera de casa, porque para ganar un playoff quedan las horas de casa. Bueno, yo creo que nosotros tenemos, no creo que tenga muchas menos posibilidades que Palma de ganar. Yo estaría en un 50 por 50. Ahora sí, tengo claro una cosa, que toda la gente de tanto Ávila como Castellón, la gente que juega en casa va a ganar. Posiblemente el que tenga el partido más complicado, esto es mi teoría, puede ser Ávila, porque Fornocha, si se juega y Fornocha es un equipo realmente complicado, pero yo en mi cabeza entra que van a ganar. O sea que, si ganamos podemos ser terceros, si no ganamos podemos ser séptimos. A mí, personalmente, aunque parezca algo raro y extraño, estoy intentando hacer el mintiendo mi poder, a mí no me importa demasiado. Porque mi objetivo va a ser el mismo. Exactamente. ¿Alguna conseña más? Sí, te decías que Palma no era el mismo que en la primera vuelta, ha cambiado mucho. ¿Te descolocó un poquito también? No, porque ha cambiado su actitud para hacer el juego. Aquí creo que lo dejamos en 37 puntos. Eso no es lógico cuando posiblemente es la mejor plantilla de toda la liga. Entonces, bueno, también había cosas ahí que desde fuera, yo primero no me atrevo a hablar porque primero hay algún compañero profesional que estaba implicado, que ya no está. Entonces, estaba claro que pasaba algo, no era normal lo que estaba pasando y el resultado fue extraño. Y ahora tiene un potencial, enorme, enorme. Ahí va a ser Beti Bartolomeo, está jugando a nivel sensacional, Jason Blair. Ahora ha jugado cada temporada que ha jugado en España, creo que ha jugado play-off. Pantin es el pivo dominante de la liga nacional. Matamala, porque tiene una muy buena plantilla. Y mucha gente que sale del banquillo. Toa mí dicen que está haciendo un final de temporada tremendo. Bueno, mucha gente que aporta. Bueno, a mí me motiva. Cada vez que hemos jugado contra equipos de arriba, que es lo que hemos jugado a buen nivel. Y espero que así sea. Termina la temporada prácticamente regular. Lo que quería, los play-offs. También los play-offs, que es lo que se buscaba desde el principio. ¿Cómo llegáis para los play-offs? ¿En qué condición llegáis? Bueno, físicamente no en las mejores por varias circunstancias. Ahí hay... Bueno, si alguien se puede hacer el tobillo, como en el caso de Miguel, no se puede hacer absolutamente nada. Ha habido gente que evidentemente tiene una carga de trabajo superior a los demás y al final de las ligas se le pueden cerrar. Pero sí que hemos intentado que durante las últimas semanas el trabajo esté muy controlado. Prácticamente en las sesiones de por la mañana muchos jugadores están entre algodones. Apenas hacen un trabajo de contacto. Y espero llegar en las mejores condiciones. Físicamente, mentalmente, yo creo que la gente está metida. La gente, bueno... En Montañana, José Marco, Juan Marviz han vivido. Esto muchas veces, y sabiendo lo importante, Luis Parejo, de lo importante que es un ascenso, lo que significa para un club y para una ciudad, pues no vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Por eso el hecho de no tener libertad de Tampa, de a tercero o séptimo, si esa mentalidad la tenemos, no me importa mucho. ¿No se le han hecho lo de estos dos semanas sin partido el fin de semana pasado y después de la derrota? Sí que costó un poco empezar ahí, ¿no? Se hace largo porque, sobre todo, para la gente veterana. Cuando tienen varias sesiones, aunque la primera semana sí que lo intentamos para recuperar físicamente a los jugadores. Se hace largo porque, al final, lo que les gusta es competir y a la gente que lleva ya unos años en esto, prefiere jugar que entrenar, evidentemente. Y si se ha hecho un poquito largo, no conseguimos encontrar un partido entre semana que realmente no valiese. Y bueno, jugamos entre nosotros. Bueno, yo creo que, al final, no está mal la relación. Hace mucho tiempo no se habla, ¿no?, de la palabra acceso. Está caro, pero se va a intentar. Sí, sí. Bueno, desde el principio de temporada. Yo siempre lo digo, o sea, que no... A mí, posiblemente, mis propias palabras, quizás subieron un poquito las expectativas de la temporada porque yo quería pelear con el ascenso. Pero, pues, yo creo que lo hemos demostrado. No hemos estado con la parte del final de la liga. Segundos, terceros, si terminamos, si terminamos terceros, pues, seríamos de los aspirantes. Si terminamos séptimo, también. Creo que también. Que también cualquier equipo de la categoría te puede eliminar. Sí, seguro. Seguro, pues, que puede pasar. Sobre todo, en el primer playoff. Un playoff, primer playoff a tres, es matador. Es matador. Un playoff a cinco es más complicado que, sinceramente, que a los equipos que tienen una base sólida se les escape. Pero un playoff a tres, a cualquiera. Un playoff a tres, a palma, o juez a la brava, si hubiera tenido un playoff. ¿Se ha licenciado a los jugadores? Creo que son los jugadores, sí. Sí, creo que sí. Sobre todo los veteranos. Vamos a entender el importante que tienen. Y espero que al resto, pues, la presión de jugando playoff, porque se nota en el ambiente que es diferente, pues no le hace. No. 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 No.